Ok Máquinas, hoy os traigo un video distinto, hoy os traigo un video dedicado básicamente a las chicas Va a estar mi chica en la imagen casi siempre, nos va a llevar un entreno de pierna Lo que hace ella típicamente un día de pierna, sé que las chicas me estáis pidiendo mucho cada vez esto Así que es todo para vosotras y además os quiero comunicar que muchas de vosotras me seguís No sabéis que entreno a chicas, entreno a muchas chicas, no solo a chicos Hola chicas, soy Talía la esposa de ya dos, hoy las voy a llevar conmigo en un día de pierna ¿Qué pasa Máquinas? Deciros que acabo de sacar hoy esta pedazo de promo en Procis Usáis ya dos en Procis.com y llevaros todos estos regalos Recordad que tengo el link en la descripción del video Ya somos 100.000 en Instagram Máquinas, si aún no me seguís darme un follow Soy Yados Fitness, posteo historias todos los días de lo que como, mis rutinas Ya sabéis, la salsa está cerca Sí, ya sabéis, el movimiento ¡Suscríbete al canal! Hola, nena. Ahora estamos trabajando el primer ejercicio. Yo siempre empiezo con las zancadas andando, pecho frente, espalda recta y bajar. Sin tocar el piso, levanto. Sin tocar el piso con la rodilla. Sin tocar el piso con la rodilla, perdón. Un peso que puedas aguantar, que puedas hacer. Más o menos yo hago de 15 a 20. Ya voy aumentando el peso y ya le revijo a 8. Aquí empiezo a calentar. Vamos con el segundo ejercicio, que es el hack squat de revés. Volteando hacia él. Vamos a pies cerrados. Yo uso las bands estas para activar los glúteos. Y que empezamos. Vamos a hacer el radio chiquín. Ahora vamos a trabajar femoral. Me gusta esta máquina. Trabajar un peso que puedas aguantar. Lo bueno es estirar al fondo y levantar. Sostener un poco. La última repetición vamos a sostener 10 segundos. O 15. Lo que hago antes. La última repetición vamos a trabajar. Y entrenamiento niñas. No se les olvida B.S.A.S. hice la extensión de pierna en super set con un peso que más o menos puedo controlar para bombear la pierna terminar aquí sin peso alguno al fallo en la extensión de pierna hice de 10 a 12 repeticiones aquí que sí, pues voy al fallo y 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 para terminar hice el barbell spot sin peso para reventar la quad muerta bueno bueno netas no se les olvide hacer cardio mi máquina favorita bueno terminar con cardio mi máquina favorita es el ¿cuánto minutos hacer mi amor? hago 20 minutos HIIT que es HIIT si es HIIT ¿verdad? si es este un minuto lento el siguiente minuto lo más rápido que pueda el siguiente minuto lento y así alternando muy bien ok chavales literal los acabamos de tomar los batidos hace 30 minutos es mi amor? si nada y hemos llegado a checar este sitio adivinen adivinen este es mi sitio este es mi sitio favorito de comida saludable en américa estas zapatillas chavales son muy salsa eh veredicto muy salsa y muy comida cupcakes ¿dónde? ¿dónde? hay que decir cupcakes en ese nombre no no cupcake curry tadaaa tadaaa es mexicano esto ¿no mi amor? o sea no o sea bueno vex México tiene mucha salsa pasa mi amor ¿Qué te vas a pedir tú, mi mamá? Yo un bol, creo. Ya, yo también. Bueno, chavales, pues aquí la comida es bastante simple. ¿Alguna luz ahí, no? Sí. Es bastante simple. O un burrito o un bol. O sea, el burrito es... No, también tienen tacos en salida. Tacos. Es básicamente pollo, ternera y arroz y judías. Así que vamos a pedir y ahora les enseño lo que hay. ¿Y tu piso de carne? Chiquen. ¿Qué te has pedido tú, mi amor? Señaloslo. No, 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 no. Ok, chavales, pues esto lo que me he pedido es un bol de arroz con pollo, básicamente. Y verduras. Y guacamole. Esas grasas, el guacamole, el aguacate, de las mejores grasas que podéis comer. Mis grasas favoritas. Ahí lo tenemos. Vale, al lío. Fácil. ¿Habéis? ¿Fácil? Podéis comer saludable, de viaje, de vacaciones, en cualquier sitio. No hay excusas. No hay excusas, ¿vale? ¿Vale? Tacos de pollo. ¡Qué rico! ¡Ya! Aquí está, chavales. Aquí está. ¿Qué pasa, máquinas? Buenos días. Hoy os voy a llevar conmigo. Os voy a enseñar qué hago para mantener mis dientes blancos de vez en cuando. Así que me voy a llevar a un sitio bastante salsa. Vamos a salir de recaditos. Tenemos aquí el outfit. Aquí estoy, aquí está. No, 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 no. Adiós, adiós. Mira, te pongo estelosa. Yo quiero ese ice cream. ¿Quieres ese ice cream, mi amor? ¿De qué es? ¿Cómo lo voy a coger si está ahí en el cartel? Oh, yo estás grabando. Es que sube y se lo coja, mi amor. Sí, quiero de esa ice. Ah, sí. ¿Me he tomado algún café por ahora? ¿Eh? ¿Un café por ahora? Ah, no, 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 no. Supongo. Haría mujeres primero, pero bueno, venga, mujeres primero. ¿Tienes un donut? ¿Un qué? ¿Un donut? ¿Un donut? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién, mi amor? Un cappuccino pie. Un regular cappuccino. ¿Eh? Un regular iced cappuccino. Ok, yo voy a un chibungo iced cappuccino. Sure. Un grande y un gran. ¿Una quieres como el cold foam cap? No, 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 no. Un regular. Ya. ¿Y tú dices un grande y un... Bente. Bente. ¿Qué más puedo hacer para ti? ¿Estás grabando en el bar? Bastante salsa, ¿eh? Bastante salsa. Chavales, siempre me preguntáis, ¿qué me pido en el Starbucks? ¿Qué me pido? He ido cambiando. Antes me pedía el vanilla soup cold brew. Lo que pasa es que le echan... Le echan... Lleva azúcar ese. Y si me pides el vainilla sin azúcar, se abre mierda. Por lo tanto, este que es un cappuccino, un cappuccino normal, con hielo y ya está. Tiene muy pocas calorías, un poco de café con leche y ya está. Y lo pido con la leche, que se me ha olvidado hoy, por cierto, pero lo pido con la leche no fat, sin grasa. Por lo tanto, y le echo de esto. ¿Tú quieres dos, no, mi amor? Sí, dos. Y la verdad que se da bastante bien. Y... Bueno, tiene calorías. Sin azúcar. Así que ahí lo llevo, he hecho amores. Sí, dime, ¿qué has tu me amado? Sí. Me olvidé de decir la era Isma. Sí, pero no me gusta la era yo, pero... ¿Cómo te llamas? Talía. Oye, Talía, ¿y tienes novio? Mira, ¿tienes sushi aquí? ¿Sushi? Sí, tengo marido, de hecho. ¿Tienes marido? Oye, pero que marido con tanta suerte. Oye, ¿y tu marido tiene estos guns, estas pistolas? Estos brazacos. ¿Cuáles? Estos. Las que tengo yo. ¿Los tiene así? Mejor, mejor que los tuyos. No, no me lo creo. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Talentista? Te voy a comprar algo, ¿no? No. ¿No? No vas a comprar nada. No, no te voy a comprar nada. ¿Alentista? Bueno, chavales, aprovechar y quería comentaros, me preguntarían mucho sobre el tema del descanso, ¿no? Hoy, por ejemplo, en mi día de descanso del gimnasio, no voy a entrenar. Yo ahora mismo estoy entrenando cuatro días y descanso uno, ¿no? Y he aprendido durante estos años, sobre todo, sinceramente, el último año, más que nunca he aprendido aquí, en América, la importancia del descanso, ¿no? Yo solía entrenar muchas veces siete días, entrenaba todos los días, yo creía, oh, sí, porque todos los días mejor y dos sesiones al día. Yo he vivido muchas veces que he llegado a entrenar cuando he tenido tiempo dos veces al día. Y es que es demasiado para tu cuerpo, ¿no? Si te das un punto que puedes recuperar, no puedes recuperar tanto, ¿no? Por lo tanto, al final, no es que progreses más rápido, sino que progreses más despacio. Porque tu cuerpo no tiene tiempo para recuperarse. Y todo esto estamos añadiendo que estés comiendo perfecto, que tu nutrición sea perfecta. Porque... Igual, igual. Madre mía. Porque si tu nutrición no es perfecta, aún te vas a recuperar más lento. Por lo tanto, tendrías que entrenar aún menos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas veces que yo mando rutinas a mis clientes y dicen, oh, ya dos, quiero hacer más ejercicios. O sea, realmente 50 minutos, una hora de pesas intensa, es suficiente. Y realmente, si tú entras de verdad intenso, 45 minutos, 50, no necesitas más. Pero, claro, realmente intenso y con poco descalzo, poca gente entrena, ¿no? Así que... Ahí lo dejo. ¡Sua! El Town Town LA, es la ciudad. Esa es la ciudad de Los Ángeles. Ciudad, porque no es... No tiene nada que ver con Madrid. Pero bueno, es lo que es el Town Town. Yo me he perdido, era por ahí. Ah, por ahí. Bueno, bueno. No te vuelvas loca, eh, que tú ya tienes uno. Bueno, chavales, estamos aquí en la joyería, que le compré el anillo a mi chica, porque vamos a comprar los de casados. Y vamos a venir en dos días a por ellos, así que... Los enseñaré. Mi amor, ya, ya, ya. Tantos anillos. I want to keep looking. ¿Quieres todos los anillos tú para ti? Bueno, chavales, estamos aquí en Beverly Hills. Me acaba de dejar mi mujer. Ella se va al gimnasio. Yo me pediré un Uber después. Y vamos a blanquearnos los dientes. ¿Viene el coche? Sí. No quiero morir, vale, gracias. Aquí estamos, creo que es aquí. Vamos. Y aquí estamos, chavales. Ok, chavales, pues estamos aquí en Beverly Hills en Unforgettable Smile. Os voy a poner los datos de mi doctor aquí. Es un dentista que, si estáis en Los Ángeles, para blanqueamiento de dientes. Yo me lo hago. Es la tercera vez que vengo ya. Es recomendable. No lo hagáis. Dejar por menos tres. Hace como cinco o seis meses que no me lo hago. Pero se nota bastante si no tengo los dientes blancos. Así que vamos a por ello. Así es como se ven ahora. A ver después. Bueno, chavales, aquí ya está hecho. Como veis, se ven bastante más blancos. Así que ya sabéis. Aquí os van a tratar bien si venís. Ok, chavales, acabamos de salir ya. Como veis, están un poco más blancos los dientes. Así que estoy esperando aquí al Uber, a casita y a comer. Lo que sí es verdad es que no puedes comer ketchup, salsas, cosas que destiñan el blanco por un día. Bueno, pues aquí está el Uber ya, chavales. Tengo un hambre que flipas. Solo he comido la comida esta mañana. He sido claras y un par de huevos y ya está. Así que, una casita a comer. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Vaya espabilado que soy. Se ha ido mi mujer con las llaves. Yo no me había traído mis llaves de casa. Menos mal que mi edificio tiene leasing office. Y bueno, voy a coger las llaves ahí de repuesto. Me muero de hambre, tú. Vaya hambre. Son las tres, casi tres y media. Y solo he comido unas claras y huevos. Después de ser leasing office, voy a coger mis llaves de repuesto y entrar en casa. Ahí está la piscina. Hay un café ahí y todo. Creo que me voy a tomar un monstruo ahora. Dios, qué hambre, qué hambre. Tengo mucha hambre. Menos mal que tengo las comidas preparadas. Hambre, hambre, hambre. Ah, casita. Sí. Dejamos esto aquí. Bien. Comida. Comida. Ah. Dejamos esto aquí. Me puedo perder. Comida. Comida. Ah. Sí. Ah. Bueno, eso es lo que funciona. Paso uno, coger el Mupro de L.A. Microfield. Turkey, que es pavo picado con salchicha y patatas. Abrimos aquí. Plantamos aquí. Un minuto y medio. Cogemos bolo grande. Lechuga ya cortada. Plantamos ahí. No, no me queda más. Jo. Eso es poco. Pero bueno, en fin. Tomates. Ya nos hemos lavado. Ok. Como he dicho muchas veces, echamos el aguacate anabólico. Porque es muy anabólico. Pillamos esto. Hacemos así. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esta salsa está ya muy... En fin. Tengo mucha hambre. A comer. Pasaros por fingenation.es para pillar vuestro merchandising oficial y representar Fingenation. Recordad que ya tengo los nuevos cinturones de Fingenation. Disponéis en la web. Máxima calidad. Tenéis el cinturón para toda la vida. Se envía gratis en España y en América. Envío en solo tres días. La salsa está asegurada. La salsa está asegurada.